Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar la navegación del sistema en Tuvivo Y01, para eso hay que entrar en ajustes y ahora bajamos la lista y entramos en el apartado que se llama sistema y aquí tenemos navegación del sistema, pulsamos en esta pestaña y aquí como puedes ver tenemos establecida la navegación por gestos pero podemos también pulsar aquí para establecer la navegación con tres botones y ya con eso tenemos aquí abajo la barra de navegación también cuando pulsamos aquí en ajustes podemos cambiar el orden y los patrones de iconos y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal chau 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 Gracias.